Estamos en la Isla del Hierro, una de las siete Islas Canarias. Aquí hay una zona de vuelo llamada Dos Hermanas, para mí una de las mejores, porque cuenta con 1.200 metros de altitud, un despegue perfecto, súper amplio, y vuelas encima del pueblo de la frontera con unas vistas súper bonitas. Vamos a empezar con Nico a prender el Twister. Esta es una maniobra muy técnica. Empezamos con un helicóptero a un lado, tenemos que parar con freno externo y cuerpo al exterior para soltar y llamar el helicóptero al lado contrario. El Twister es una maniobra que parece fácil, pero para llegar a controlarla a la perfección hay que practicar muchas horas. ¡Suscríbete al canal! Vale, ese Twister estuvo bien, pero recuerda el efecto elástico del freno. Vamos a levantar y volver a llamar el helicóptero al otro lado. Muy bien, muy bien, ahí lo tienes. ¡Ahora sí! ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!